modificador simple de por twist coordenadas 360 en z multiplicado por 2 da la vuelta si está más subdivido mejor mejor te cogerá la vuelta luego tienes la opción de hacer una parte más lisa respecto a esa coordenada yo nunca usé eso perfecto a la coordenada o perfecto el mt Vamos a probar eso.